Estamos de regreso. Le comento que el próximo 8 de abril se podrá apreciar un eclipse total de sol en algunas partes del país. Y Paola Olivares nos tiene la información de cuáles son los sitios que ya se están preparando para poder apreciar este fenómeno con los cuidados debidos. Por supuesto, adelante. Paola, te escuchamos. Muy buenas tardes y el próximo 8 de abril las actividades en este planetario Luis Enrique R comenzarán a las 9 de la mañana con el acceso a personas aficionadas que tengan un telescopio como el que tengo aquí al lado. A las 10 de la mañana será el acceso al público en general y de 10 y cuarto a las 12 del día cuando se dé la observación más potente del eclipse solar. Hace unos momentos las autoridades de este lugar ofrecieron una conferencia de prensa con todos los detalles acerca de esta jornada en donde se espera lleguen alrededor de 2.500 personas. Vamos a escuchar lo que dijeron. Y también contaremos con módulos de información para orientar a la gente cómo ponerse el filtro solar adecuadamente. Y en este sentido las autoridades también fueron enfáticas en que las personas tienen que usar un filtro de sol que esté certificado. Nos hablaron de la importancia y las consecuencias que pueden tener si esto no llega a ocurrir y nos explicaron cuáles son los detalles en los que las personas se tienen que informar cuando adquieran unos lentes como estos. En este lugar van a estar ofreciendo al público desde hoy unos lentes como estos en 60 pesos para el público en general. Los pueden adquirir en las taquillas de este museo, pero vamos a escuchar las recomendaciones que nos hicieron acerca de los filtros para ver el eclipse. Es un material especializado, certificado como les había yo mencionado. Entonces por eso reiterar la petición de cuidar, pues sí, si se hace una compra en algún otro medio, pues cuidar que sea certificado, que cuente con el aval necesario de alguna institución o de alguna empresa justamente reconocida ante estos fenómenos. Es la información que tenemos hasta este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Paola.